¡Mamá! ¡La película va a empezar! ¡Voy! ¡Voy! Eva al desnudo Qué manía cambiar el título Hola Bautiz significa Todo sobre Eva Todo sobre Eva suena raro ¿Qué escribes? Nada Futuros premios Pulitzer Por favor, venga, come Que tienes que hacer unos quiditos Por si en algún momento tienes que hacer la carrera Para mantenerme Para hacer la carrera no hace falta de kilos Sino un buen rabo ¿Quién te ha enseñado a ti a hablar así? Tú preguntaste Era una broma ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Serías capaz de prostituirte por mí? Yo ya he sido capaz de hacer cualquier cosa por ti Tienes talento, fama, dinero Miles de personas esperan noche a las noches Para verte aunque haga frío o llueva Cazadores de autógrafos No son personas Son animalillos que acuden en tropel como los coyotes Son tu público, tus admiradores ¿Qué van a admirar esos? Son delincuentes juveniles, retrasados mentales No son público de nadie Nunca vieron una comedia Ni siquiera han traspasado las puertas de un local Bueno, ahí hay una que sí lo ha hecho La he traído para que te vea Adelante, Eva Creí que se había olvidado de mí Nada de eso Margot, aquí tienes, es Eva Harrington ¿Cómo está, querida? Encantada ¿No te gustaría ser actriz? Bastante me ha costado ser enfermera Si fueras actriz yo escribiría papeles para ti De jovencita estuve en un grupo de aficionados No lo hacía nada mal ¿Puedo tener alguna foto por ahí? Me encantaría verla Luego la busco Luego la busco Me encantaría No lo hacía No lo hacía No lo hacía No lo hacía No lo hacía